A el desmantelamiento de grupos conspirativos, en este caso ubicado en el estado de Monagas. Y al mismo tiempo también salirle al paso a la campaña transnacional de guerra sucia que quiere colocar al estado venezolano como proclive a promover acciones vinculadas a AGEOS dentro y fuera del país. Vamos a desglosar de manera inmediata ambas tramas, teniendo a bien la primera, detallarla de la siguiente forma. Como podemos recordar, la semana pasada, nosotros acá en este mismo escenario, en el auditorio del Ministerio Público, pudimos dar avances relacionados a una acción, a unos planes que tenían como principal objetivo, algo sumamente delicado, atentar contra la vida del ciudadano Presidente de la República en una gira política que estaba realizando concretamente en Maturín, estado de Monagas. En ese sentido yo quiero recordar que debo actualizar la planificación, es decir, lo que había en el entramado de dicho plan, en el cual debemos también recordar que el sujeto Wilfer José Piña Azuaje fue detenido después de publicar en sus redes sociales con total desparpajo la siguiente amenaza. En Maturín, será la muerte de Maduro. En momentos en que el ciudadano Presidente de la República se encontraba, repito, en dicha ciudad, tras su detención se encontró una conversación incriminatoria con Renzo Stevens Flores, que derivó en la detención de dicho sujeto. Como informamos, al ser interrogado, el ciudadano Renzo Flores afirmó que Wilfer Piña lo trató de captar para realizar un plan organizado con excompañeros de la Academia Militar de este sujeto, que consistía en reclutar 50 militares desertores para tomar una tanqueta y el parque de armas de un recinto militar y desde allí derivar en una escalada golpista. Las investigaciones han determinado que el recinto militar que pretendía tomarse en ese momento es el fuerte Paramaconi. Recordemos que, dicho fuerte, en épocas pasadas también ha sido objetivo de militares, de civiles que se colocan al margen de la ley para impedir la paz republicana, la convivencia pacífica. En el teléfono de Wilfer Peña se consiguió una conversación en la cual éste afirma. Podemos verlo en pantalla, si me permiten, voy yo también a leerlo, pero podemos verlo en pantalla. Este sujeto decía que no les importe perder la vida y salgamos de esto a plomo limpio. El chavismo son puros perros que ladran. Se los demostré a todos ustedes cuando solo con tres chamos más, mi persona, paramos a más de 200 chavistas motorizados armados y dispuestos a quemar el comando tuyo del polideportivo. Con las bien puestas, dice él, es que se confronta al chavismo. Esos son puros perros sin dientes que cuando se les confronta de tú a tú no se aguantan. Luego continúa, podemos ver un segundo chat. Y vean aquí el objetivo militar siempre como una obsesión. Él dice, el fuerte para Maconi es la vaina más papaya, según él. Que llevo dos años viendo cómo se toma fácilmente. Y desde allí, armar la caída. Mira, ustedes me dirán, querido compatriota, y acá podemos también mostrarlo, ¿verdad? Aquí está el teléfono de este sujeto. Vean acá. Wilmer Jiménez. Dicho sujeto, vean esto. Primero, un demócrata, una persona que quiere lograr un cambio, según ellos, de régimen, ¿qué es lo primero que debiera hacer? Presentar un proyecto político, presentar un programa de gobierno, presentar una propuesta de alcance constitucional, presentar, yo diría, acciones de reformas, de transformaciones políticas, económicas, sociales. Es lo mínimo, incluso. Es una obligación que se le solicita a quienes buscan optar por un cargo de elección popular, previo inclusive y durante su inscripción y su campaña. Estamos aquí totalmente ajenos a una realidad como esa. Aquí nadie puede decir que se está persiguiendo, acosando algún factor por ser disidente a la democracia, sino todo lo contrario. No son factores disidentes, son sectores abiertamente golpistas que lo que hablan es de matar, lo que hablan es de tomar un cuartel militar, lo que hablan es de captar personas armadas para delinquir. Y aquí no podemos nosotros expresar que dichos ciudadanos al margen de la ley son presos políticos o son perseguidos políticos. Son lamentablemente personas que están obsesionadas. Es impresionante ver el odio, la forma como se manejan, el rencor, pero al mismo tiempo la cobardía, porque yo lo he dicho varias veces. Estos que aparentan ser, la gran mayoría de ellos, ustedes lo ven hablando, cómodamente desde afuera, parecen, bueno, unos guerreros, pero de qué, del aguaje. Es lo que son, porque los hemos visto incluso cuando algunos de ellos han estado acá, cómo lloraban, cómo pedían, clamaban, una media humanitaria, luego de haber intentado bañar de sangre al país. Escapan del país, huyen, y entonces allí sí se la tiran de grandes héroes, de guerreros de la nada, y captan a personas como estas, totalmente sociópatas, que no les importa inmolarse, que no les importa matar, que no les importa volar la fachada de un cuartel, matar a un soldado, ¿para qué? Vamos a reflexionar sobre esto. El objetivo es, simple y llanamente, desviar a Venezuela del camino de convivencia, del camino de estabilidad política que se ha logrado luego de derrotar de manera consecutiva a partir del golpe de Estado contra Hugo Chávez el 11 de abril del año 2002, hasta estas acciones que estamos desmantelando, pasando por los embriones de guerra civil del 2014 y al 2017, intentaron fomentar esa guerra civil con las llamadas guarimbas. El intento de atentado magnicida con drones en abril, en agosto del año 2018, el intento de golpe de Estado en abril del 2019, el intento de incursión mercenaria marítima en mayo, en plena pandemia del 2020, es que no han cesado y todas estas tramas que hemos ido develando, judicializando, procesando, ¿para qué? Simplemente para que el venezolano, la venezolana, de bien el padre, la madre de familia, pueda de forma digna trabajar, estudiar, convivir en esta patria que es de todos. Nadie puede, entonces, en este sentido, luego que estemos mostrando todos estos avances, referir que estas personas son disidentes políticas y por lo tanto se les persigue. Es mentira podrida. Son personas que lo que claman es atacar cuarteles militares, matar, intentar magnicidio, desviar el camino de la democracia venezolana. Y vean esto, esta persona, al realizar la verificación respectiva de este detenido, con quien él se comunicaba, se comprobó que este mensaje estaba dirigido a Warner Jiménez. Warner Jiménez. Aquí podemos ver la lámina allá en pantalla también. Warner Jiménez. Ahora vamos a ver quién es Warner Jiménez. Casualmente, Warner Jiménez es exalcalde del municipio Maturín por el micropartido Voluntad Popular. Un ciudadano que se encuentra prófugo de la justicia venezolana, este Warner Jiménez. Pero, vean, tiene contacto con criminales en el Estado y en la ciudad donde él fue en algún momento alcalde. Este sujeto se encuentra prófugo de la justicia porque posee dos causas abiertas por delitos de corrupción y una por legitimación de capitales y se encuentra en este momento residenciado en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Las investigaciones han revelado también que los conspiradores utilizaban dos locales comerciales cercanos al fuerte Paramaconi para hacer labores de inteligencia de ese recinto militar. como parte de las investigaciones se han realizado 17 allanamientos a personas que mantenían contactos continuos de naturaleza conspirativa con Wilfer, Piña, para determinar si existe participación de alguno de ellos en esta conspiración. Yo quisiera mostrarles y en pantalla también lo podrán ver este programa. este programa al detalle, ¿no? Podemos ver aquí, si me permiten, Wilfer Jiménez comunicándose con todo un grupo criminal, inclusive teniendo el grupo denominado en este caso un grupo de WhatsApp 47 integrantes donde habían diferentes documentos de amenaza de muerte contra el propio Presidente de la República Nicolás Maduro. Podemos observar en el programa recintos militares, el Fuente Paramaconi, el Embalse del Guri, locales para la venta de agua, locales para la venta de cigarros que servían como locales para reunirse, para captar personas. Igualmente están también allí, bueno, el perfil de Renzo Stevens Flores, los chats que ya hemos develado, en fin, de manera clara, sin lugar a dudas, un grupo que pudiera alguno referir que son personas desahuciadas, que no tienen mayor entidad, pero es que captan a personas así para cometer las acciones más demenciales. O es que, ¿qué es lo que vimos de Ángel criminal? Obviamente no iban a lograr la toma del poder por esa vía violenta, pero lo que les importa es causar daño, zozobra, malestar, y por ello la justicia tiene que actuar de manera rápida, inmediata, y procesarlo, tal como lo hemos hecho con estos sujetos. Quiero recordar que los dos detenidos en Maturín, que ya he mencionado, fueron presentados y quedaron privados de libertad tras ser imputados por los delitos de homicidio intencional calificado en grado de tentativa en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, conspiración y asociación. Yo quiero recordar nuevamente que en Estados Unidos que se autocalifica la democracia más libertaria del planeta, ocurrió hace poco el FBI tiroteó hasta matar a un ciudadano, a un anciano de 74 años por este proferir amenazas contra el presidente Joe Biden. No es que lo detuvieron, no. Lo tirotearon literalmente y lo asesinaron para no agregar otros. Bueno, el tuitero que duró años detenido por colocar en su cuenta en aquel momento Twitter muerte Obama y así sucesivamente. Entonces, los que banalizan que aquí pueda eso ocurrir y decir gran cosa, eso simplemente fue un estado de WhatsApp o fue un Twitter. ah, pero cuando ocurre en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, ahí sí, ahí sí es peligroso y hay que dejarlos encarcelados. No entiendo en verdad. Pero, estos son los alcances recientes de aquel primer momento, ya hemos dado el parte de los allanamientos, las nuevas detenciones, y al mismo tiempo quiero también salirle al paso a algo que hemos ido observando como una campaña abiertamente teledirigida, una campaña absolutamente para mí escalofriante en su dimensión de querer darle en este caso concreto al GEDO desmantelado en Venezuela el tren de Aragua un aspecto tenebroso a escala global y casi que decir que desde Venezuela este tren que se descarriló y quedó totalmente desahuciado por criminales, por sátrapas que son sus miembros, ahora está en el planeta tierra, señores. Es decir, si lamentablemente un venezolano le da un cocotazo, le da un mandarriazo o lo que fuese a cualquier sujeto en el mundo inmediatamente las agencias de noticias dicen miembro del tren de Aragua le cayó a palos a un tipo, miembro del tren de Aragua cometió femicidio contra tal persona y así sucesivamente. póngale oído a eso porque no es casual y por ello quiero no solo salirle a paso sino demostrar que la campaña está totalmente orquestada de forma infame y nosotros como ministerio público en este caso nosotros como fiscal general de la república en nombre del sistema de justicia venezolano tenemos que dar la cara enfrentando esa campaña de la siguiente manera hemos conocido recientemente me llamó mucho la atención una iniciativa de dos recurrentes enemigos a muerte de Venezuela que le exigen al presidente Joe Biden declare al tren de Aragua como organización criminal transnacional es decir la mafia siciliana se quedó pendeja al lado de lo que estos dos congresistas quieren hacer esta iniciativa es adelantada por los parlamentarios republicanos odiadores del pueblo de venezolano a muerte Marcos Rubio y María Elvira Salazar antes tenía dicha dama una fachada de periodista pero ahora es enemiga literalmente de las más extremistas de Venezuela queremos dejar claro que Estados Unidos como Venezuela tiene el asunto derecho de tomar las medidas que considera necesarias está bien para combatir el crimen pero con Estados Unidos todos sabemos que muchas veces las acciones en este caso como esta que se quiere pretender hacer tienen doble o triple intención no nos extrañaría desde este ministerio público que estén utilizando el subterfugio de lucha contra el crimen para seguir aumentando la política de agresiones de estigmatización de ofensa al estado venezolano a su pueblo y a la nación venezolana y a partir de ahí y a partir de ahí agregar más medidas coercitivas que son violaciones sistemáticas a los derechos del pueblo de Venezuela en este caso es recurrente la obsesión de este senador de apellido rubio quien no pierde la oportunidad de por cualquier excusa atacar a nuestro país por ello he observado que en estos últimos meses se ha insistido en los medios de comunicación internacional en algunos tuiteros se decían antes ahora será exicero será de atacar a nuestro país a través de esta coartada y colocar en todo el continente al entre comillas tren de Aragua como una organización incluso capaz de controlar el delito esto es algo increíble ¿no? desde Estados Unidos hasta la Patagonia estoy totalmente claro que pudiera existir de forma aislada aislada que algún miembro que algún lamentable sujeto al margen de la ley que pudiera tener la nacionalidad venezolana haga actos totalmente ilegales en alguna nación nadie lo está diciendo que no eso aquí ocurre en Venezuela ciudadanos de origen estadounidense europeo centroamericano cometen delitos en este país y no por ello Venezuela agarra y dice que esas personas de dichas nacionalidades son miembros de una banda que en este caso conforma una fachada transnacional para delinquir se ha construido un mito así es mi primera conclusión se ha construido un mito ¿para qué? para a partir de la construcción de ese mito atacar perseguir ofender de otra manera diferente a las que ya he mencionado a la democracia venezolana y este mito alrededor del tren de Aragua es por el yo lo capto por el seguimiento que hacemos de las informaciones internacionales se ha podido comprobar que aquellos detenidos en otros países a quienes se acusa de ser parte del tren de Aragua no figuran señores no figuran como parte del tren de dicha organización en el organigrama en el ampograma de dicha organización y algunos ni siquiera tienen antecedentes penales en Venezuela pero ya de manera automática ¿cómo los califican? como miembros del tren de Aragua sin siquiera pertenecer o estar con órdenes de captura desde Venezuela o haber tenido cuando vivían en Venezuela algún antecedente policial o penal vean el caso reciente en Estados Unidos el lamentable asesinato de Liken Ridley por un inmigrante venezolano estos dos parlamentarios han pretendido decir no lo van a creer ustedes que fue cometido por el tren de Aragua es algo que se dice y no se cree es decir un sujeto comete un lamentable asesinato y ya de inmediatamente ya estos senadores dicen que la persona pertenecía al tren de Aragua cuando el detenido por el por dicho asesinato no pertenece ni perteneció a esta organización en este caso como otros que se han replicado supongamos Ecuador Colombia Perú refieren lo mismo debo recordar que las organizaciones criminales más importantes del continente estas sí ¿cuáles son? no las mencionan estos senadores yo no oigo a ningún reportero corresponsal en países vecinos decir lo mismo por ejemplo de el cartel de Sinaloa el cartel de Jalisco Nueva Generación ambos de México se estima que el cartel de Sinaloa tiene presencia esto está comprobado científicamente en más de 100 países ese sí el cartel de Sinaloa pero de esto no hablan los senadores Rubio y la ex periodista la Mara Salvatrucha que nació en los años 80 ¿a dónde? en Los Ángeles Estados Unidos en California y hoy se expande por toda Latinoamérica y el oeste de Europa ¿por qué no hablan de la Mara Salvatrucha? los choneros y los lobos las organizaciones criminales más grandes de Ecuador los choneros tienen alianza con el cartel de Sinaloa mientras que los lobos la tienen con el cartel de Jalisco Nueva Generación ¿ustedes escuchan hablar de estas organizaciones transnacionales? jamás ¿ustedes escuchan hablar de ellas en los noticieros cuando ocurre algún delito cometido por un ciudadano de origen mexicano o de origen californiano de Los Ángeles o del Salvador o de México para que digan que son de estas organizaciones? no pero eso si lo hacen con algún venezolano que lamentablemente cometa un delito para rápidamente decir que es del tren de Aragua y finalmente ¿qué? ¿cuál es la excusa? ¿cuál es la coartada? ¿cuál es el disfraz que están realizando? referir que eso se está propulsando desde Venezuela en este grupo de mega organizaciones criminales se ha pretendido entonces incluir al tren de Aragua la existencia de bandas en las que participan venezolanos en otros países no implica que esta forma emparte el tren de Aragua se ha sobredimensionado y se ha asignado un poder a dicha organización que en realidad nunca ha tenido y lo peor se está construyendo una matriz que es prendente vincular a factores del Estado venezolano con estos desahuciados con estos sinvergüenzas que son todos ellos miembros de estos grupos estructurados de delincuencia organizada ahora yo quiero dar alguna cifra de lo que si ha hecho el Estado venezolano contra esta delictiva organización las investigaciones contra el tren de Aragua se iniciaron en el año 2019 esta organización criminal en un principio tenía su zona de acción en el Estado de Aragua con el paso del tiempo se pudo verificar su crecimiento hacia otras zonas del país el ataque contra esta banda fue realizado en dos etapas la primera consistió en la ubicación de sus líderes y la desarticulación de la organización criminal en la primera etapa el Ministerio Público solicitó 67 órdenes de aprehensión y fueron aprehendidos 28 integrantes hay 21 solicitados con notificación roja por Interpol ¿por qué no nos lo entrega Interpol? ¿qué los van a declarar? presos políticos perseguidos políticos presos de conciencia si tienen solicitud de Interpol y son delincuentes ¿por qué los países donde están estos sujetos no los detienen y los extraditan a Venezuela? destaca entre ellos el líder negativo Héctor Rustenford Guerrero Flores alias el niño guerrero tiene alerta roja de Interpol además se dio de baja a uno de sus líderes principales Carlos Enrique Gómez Rodríguez alias el Conejo lugarteniente de este sujeto Guerrero Flores la segunda etapa se inicia con la toma del penal de Tocorón realizado el 20 de septiembre de 2023 y consistió en la desarticulación del músculo financiero de la banda con el dinero obtenido de dichas actividades ilícitas esta banda compraba bienes muebles e inmuebles para legitimar capitales obtenidos por el delito por tal razón se ha procedido a determinar los distintos cooperadores y financiistas que de manera directa e indirecta contribuyeron al crecimiento económico de dicha banda criminal en esta etapa se han realizado 26 allanamientos en esta segunda etapa se han decomisado 43 vehículos y 12 inmuebles se han aprendido 16 sujetos ¿qué van a decir ahora? ¿ah? es decir es una lucha sin cuartel contra esta banda criminal de los cuales 14 están en etapa de juicio otros 4 han sido imputados en sede fiscal y hay 56 ciudadanos con orden de aprehensión por ejecutar y 48 tienen alerta roja de Interpol en total hay 44 sujetos detenidos y detenidas por esta participación vinculada de manera directa a esta organización criminal y 102 tienen orden de aprehensión debo destacar que en días recientes fue detenido en España por una alerta roja que solicitó ¿quién? el ministerio público por dicha alerta roja fue detenido el hermano de niño guerrero Gerson Isaac Guerrero Flores y hemos iniciado el proceso de extradición yo quiero destacar que no es solamente la lucha contra esta megabanda la que ha iniciado el estado venezolano yo quiero recordar por ejemplo que siendo mi persona gobernador del estado de Anzuategui en ya que lejano año 2010 pero esto fue un embrión de lo que luego ocurrió ¿no? se desmanteló una banda terrible de sicariato de extorsión conocida como el Javielito la banda del Javielito año 2010 tal vez fue una de las primeras megabandas o grupos estructurados de delincuencia organizada de la última década desde el año 2019 además del tren de Aragua han sido desmanteladas o severamente golpeadas al menos otras 10 bandas entre las cuales se encuentran las del Coqui de Wilmer Bachiller del Conas de Carlos Capas de Eduardo Delicias y del Gigi Boscán entre estas bandas hay 166 detenidos 144 órdenes de aprehensión y 32 condenados que se suman a los del tren de Aragua esto ha tenido una repercusión positiva y así voy dando final a esta rueda de prensa vean esto que es bien importante en consecuencia de esta lucha del Estado venezolano liderada en este caso por el Ministerio Público como titular de la acción penal los cuerpos de seguridad como órganos exiliares y los órganos de justicia hemos logrado la disminución significativa de los delitos en el país eso les duele muchísimo mucho más bien deberían estar felices y contentos pero los que no viven en Venezuela y desatan esta guerra sucia contra el país ellos desearían que hubieran 40 mil bandas que como ocurría en los años 70, 80 y 90 o es que se olvidó ya eso por tener un zapato de una marca deportiva X no lo voy a mencionar no era noticia cada rato en las páginas de suceso tiroteado joven por quitarle un zapato deportivo y lo mataban o por unos lentes la marca de unos lentes le metían dos tiros y le quitaban el lente ni siquiera le decían alto deme su lente no lo mataban y le quitaban luego el zapato lo mataban y luego le quitaban los lentes no pero aquí dicen que en esa época era bueno todo el mundo estaba aquí tranquilito en su casa yo te aviso imposible porque lo que había era un terrorismo de Estado en los años 60 70, 80 y 90 pero vean esto que es interesante entre el año 2017 al 2023 los casos de robos de vehículos han disminuido en un 93% los de hurto de vehículos en un 84% los homicidios calificados han disminuido en un 87% los hurtos los hurtos calificados han disminuido en un 80% los robos agravados han disminuido en un 77% el porte ilícito de armas de fuego ha disminuido en un 74% todos debiéramos estar de manera unánime contentos con estos resultados ¿quién va a estar molesto? a ver solamente un apátil a un enfermo mental que no tiene familia en este país y no les importa absolutamente nada entonces cada uno cuando usted vea cada uno de algún vocero hablando negativamente de Venezuela yo le recuerdo esta cifra yo le recuerdo esta realidad científicamente comprobada quien quiera verlo aquí están nuestros archivos yo más bien pudiera darle alguna alguna idea a gobiernos como el de Biden la primera que no se deja utilizar por los enemigos de Venezuela Estados Unidos es por lejos lamentablemente el líder mundial en muertes por sobredosis de droga que terrible la han legalizado y hay ciudades zombis ya muchas se están replicando y ya el fentanilo lo consumen como si fuera un un potecito de agua ya no es ni el crack ni ni los huelepega ni el tutsi ni la coca es el fentanilo que produce una muerte casi que automática yo diría que la tasa de muertes por consumo de droga en Estados Unidos era en 2020 de 21,28 muertes por cada 100.000 habitantes para que tengan una idea el segundo lugar lo ocupa Canadá Canadá enemigo ahora a muerte del estado venezolano con 8.7 muertes por 100.000 habitantes esto fue en 2020 las cifras de entonces han ido en aumento en 2022 ocurrieron cerca de 110.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos que increíble ¿no? y eso ¿por qué es? ¿por qué es? es culpa del tren de Aragua que está está en las calles de de Estados Unidos vemos niños muertos por sobredosis de droga tráfico de droga distribución de droga carteles de la droga deambulando sembrando legalmente entonces vienen a dar clases en el mundo entero me parece de una doble moral y allí no pueden decir que es una organización transnacional venezolana sino es la epidemia de drogadicción que está matando a los estadounidenses porque legalizaron el negocio porque les da mucho billete lo legalizaron se quedaron pendejos aquellos que querían meter finalmente tantos delitos que lo metió el Capone se recuerdan el siglo pasado asesinatos seriales etcétera no lo metieron preso porque evadió un impuesto o porque estaba vendiendo una botellita de ron vean ahora esta realidad señores en Venezuela eso no lo vamos a permitir y estamos luchando en contra de todo este tipo de desviaciones legales pienso que el alto consumo de estupefacientes en Estados Unidos y en otros países del norte alimenta con dinero a los grupos de delincuencia organizada transnacional en todo el mundo se ve clarito otra recomendación en el sentido común la lucha contra el crimen transnacional es una lucha a la vez transnacional es decir la clave contra las organizaciones transnacionales del delito es la cooperación penal y policial la cooperación penal y policial no la persecución contra los estados señores yo recuerdo siendo defensor del pueblo nos reunimos en Colombia y firmamos acuerdos con toda la defensoría del pueblo de la región para el combate a delitos transnacionales en reuniones que hacemos de la federación iberoamericana de fiscales generales también ese es el camino no este que están ahora inventando para dañar la democracia venezolana y sacar partido o ventaja política pero hay un detalle lamentable estados unidos se niega a cooperar con venezuela en estas dos áreas trascendentales para la lucha contra el delito porque si eso tiene que ser una obligación la cooperación tanto judicial como policial esto nos impide solicitar asistencia en materia penal para investigar las actividades delincuentes venezolanos en Estados Unidos nos lo impide señores y a la vez nos impide extraditar delincuentes desde Estados Unidos lo que ofrece un incentivo para que los delincuentes se refugien en ese país se dan cuenta los delincuentes saben que no hay cooperación y se van muchas veces de Venezuela allá a delinquir porque saben que van a tener impunidad es la realidad saben que no van a ser extraditados a Venezuela muy lamentable a la vez Estados Unidos se niega a sí mismo pedir información sobre delincuentes a Venezuela por el contrario nuestra cooperación penal con la mayoría de los países del continente y de Europa es fluida y altamente fructífera así ocurre voy a mencionar algunos países importantes de Europa con Francia con España con países bajos excelente relación fluida países vecinos con Colombia ahora con Petro con Duque y Uribe infame era la relación con Perú con Chile con Brasil con Argentina Venezuela es parte de la convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional y de sus tres protocolos ejecuta una lucha con estándares internacionales contra la delincuencia organizada ya adecuado su legislación para hacerlo el llamado a Estados Unidos es entonces retomar las relaciones bilaterales sin complejos sin prejuicios de manera fluida de manera directa sería interesante algún día que esto pase que el Estado venezolano y los Estados Unidos de América puedan tener no solo embajadas abiertas consulados sino que haya convenios de cooperación entre la fiscalía venezolana y la de Estados Unidos entre el sistema de justicia venezolano y el de Estados Unidos para el combate transnacional al delito así que de esta manera pues despedimos esta rueda de prensa con un mensaje siempre propositivo en favor de la paz la lucha contra el delito es importante porque al final logra lo que estamos viendo en Venezuela que haya un clima de convivencia que lo perciben quienes visitan nuestro país sean turistas de pocos días que lleguen sean personas que van y vienen lo primero que notan es esto que estoy aquí expresando un clima de paz de convivencia que va a continuar y no vamos a permitir repito que sujetos como los que acabo de mencionar acá en la cartelera o que delincuentes organizados en grupos de delincuencia nacional o transnacional mansillen la paz del venezolano y la venezolana muchas gracias gracias gracias